Desde hace tiempo ya nada es igual Fantastic Show presenta Filtran video de Cristian Odal cantando en Uncopel Muy buenas a todos, mi nombre es Carto Actualmente Cristian Odal es de los exponentes más importantes en la música regional mexicana Pues a su corta edad, 23 años El cantante no solo goza de un innumerable éxito de canciones Una cuantiosa fortuna y la satisfacción de llenar estadios alrededor de todo el mundo Pero no siempre fue así, como la mayoría de artistas En sus inicios el ex 9 de Belinda, solo tenía un montón de sueños y un trabajo en Coppel Una de las tiendas departamentales más populares de México No obstante, aprovechaba cada minuto libre para dar así Muestra de su enorme talento, que aún todavía no había sido explotado Ya es que a través de redes sociales, ha empezado a circular algunos videos En los cuales se puede observar al cantante bastante jovencito Interpretando el tema que lo lanzaría a la fama mundial Adiós amor Pero lo que realmente llamó la atención, es que luce un atuendo muy sencillo Y los característicos tatuajes en su rostro todavía no existían solo Nodal cuando trabajaba en el corporativo de Coppel, antes de Belinda Es el mensaje que acompaña prácticamente todos los clips Por lo cual se cree que es el mensaje original Del video originalmente subido hace ya bastante tiempo Hasta ahora, se desconoce el año exacto del cual se grabó el video Pero varios fanáticos calculan exactamente que podría ser entre 2015 y 2016 Ya que fue en 2017 cuando el tema se lanzó públicamente Las reacciones de los fanáticos no se haría esperar Y varios de ellos felicitaron al joven cantante Por haber trabajado tan duro para alcanzar así sus grandes sueños Ya que con el video quedó en claro que su pasión siempre fue la música La fama de Nodal sigue en ascenso a la par de los escándalos Y también polémicas muy recientes Pues hablando de brevedad, el joven cantante se convirtió en el centro de la crítica Pues radica el cambio de imagen que tendría reciente Pues llegaría uno de sus conciertos con el pelo sumamente corto Y pintado con flores de colores muy vivos Aunque muchos dijeron que había copiado el estilo de J Balvin Quien suele pintarse de bastantes maneras muy raras Lo cierto es que Nodal se inspiró en la nueva tendencia de Dior para el primavera 2022 En la cual sus modelos han aparecido con caballera teñida en tonos vivos Y con motivos florales No obstante esto mismo todavía no se ha confirmado Pero más allá de todo esto Muchos fanáticos quieren saber constantemente qué pasa con Nodal Pues más allá de los escándalos El cantante ha estado bastante inactivo a través de redes sociales Ya que si bien hace un par de días Areon Life que llamó bastante la atención Ya que ni mismo revelaba cómo se veía ahora El tatuaje de los ojos de Belinda Donde ahora existe un par de alas Y unas calaveras que realmente quedan fenomenal El cantante más allá de esto no ha compartido prácticamente nada Por no decir que no ha compartido nada Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de Cristian Nodal Y saber constantemente qué pasa con él Te recomiendo que te suscribas a este canal Como también dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para que así no te pierdas ni un solo video nuevo Mi nombre es Carto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego